Son las 6 de la mañana con 46 minutos, nos estamos enlazando ahora con Néstor Hernández. Adelante con tu reporte, Néstor. Bueno, compañeros, acá desde el Ministerio de Hacienda, lugar donde sabemos que ocurrió un siniestro incendio que dejó de por tres personas fallecidas ya, porque una murió en el momento, dos más murieron en los hospitales, tanto del Seguro Social como del Hospital Rosales también. Y bueno, acá se han dado muchas medidas, o al menos por parte del Ministerio de Trabajo, para poder restablecer el trabajo de manera normal, porque son tres torres. La tercera fue la que resultó dañada con este incendio. La 1 y la 2 se le han hecho las diferentes ya observaciones, sobre todo para que se pueda tener la seguridad, para que puedan trabajar de manera normal las personas. Los empleados acá se han dado, esto fue el pasado ya 28 de julio, y siguió 30 días. Hoy ya estamos en 28 de agosto, sería importante conocer cuál es el avance que han tenido, si ya tienen las diferentes, sobre todo las medidas de seguridad, como por ejemplo, se habló acerca de los riesgos eléctricos que hay en la Torre 2, por ejemplo, que se debe disminuir el peso en las diferentes torres. Así que son diferentes medidas, por ejemplo, tener extintores, la construcción de gradas externas. Esto es muy importante porque son las grandes emergencias que se pidió por parte del Ministerio de Trabajo para poder restablecer este trabajo de manera normal. Así que vamos a estar pendientes, si existen o no las condiciones, tratamos la manera de localizar a los sindicalistas, porque son las personas que han dicho, queremos trabajar, pero no se tienen las condiciones. Sí sabemos que de manera voluntaria han ingresado muchos desde que se dio este incendio, muchos de los empleados, pero no hemos podido todavía controlar o conversar con esas personas del sindicato para tener la postura de parte de ellos si se han cumplido o no esta exigencia por parte del Ministerio de Trabajo. Así que de momento así la situación, sabemos que falta todavía tiempo para que ingresen a laburar, son eso de las 8.30 de la mañana, que vienen, que están ya, nos estarían iniciando las labores acá en este lugar, así que vamos a estar pendientes de cómo avanza esto, sobre todo porque estamos hablando de cientos de personas que trabajan en estas dos torres que han quedado habilitadas acá en el Ministerio de Hacienda, compañeros. Así es, Néstor, y todavía hay personas que están en proceso de recuperación. Recordemos que aparte de los daños, de los daños humanos que le costaron la vida a tres personas, hay otras que resultaron afectadas por la inhalación de humo y aparte de las situaciones nerviosas que enfrentaron también a raíz de ese siniestro ahí en este complejo de oficinas del Ministerio de Hacienda. Hay mucha gente que todavía está en proceso de recuperación y esto pues los mismos sindicalistas lo han dicho, que hay gente que todavía está afectada, tanto en su salud, recordemos que el aparato respiratorio es el que más sufre cuando inhalas vapor y también recordemos que también el sistema nervioso de esta gente pues no ha quedado muy bien a raíz de esta emergencia, Néstor. Por supuesto, es bien importante tomar en cuenta esto porque estamos hablando de la salud de la población, el riesgo que ellos pudieran tener ante otro incidente, ya sea de incendio, un temblor en este caso, y sobre todo por el hecho de que, bueno, estamos hablando de que ellos están frente a una torre que no está siendo utilizada por un daño que sufrió y se ha dado otras recomendaciones. Por ejemplo, esto es bien importante, que dice que hay que reducir el peso de estas torres porque no cumplen con las medidas suficientes para poder guardar o al menos mantener segura a las personas que trabajan en este lugar. Así que, pendiente. Vamos a estar nosotros a la espera de si hay más detalles, hay novedades en cuanto a las medidas. Son 24 medidas las que dijo el Ministerio de Trabajo que deberían tomarse para poder trabajar de manera segura acá en el Ministerio de Hacienda, sobre todo en esas tres torres que son las que resultaron afectadas en este incendio. Compañeros. Un aspecto, Néstor, que debemos destacar es que a raíz de esta situación, de esta emergencia que se vivió ahí en el Ministerio de Hacienda, se comenzó a poner atención también a la situación de los edificios, a la situación de las oficinas públicas y privadas. Es decir, hacer las evaluaciones pertinentes si están preparados para enfrentar una situación como la que se vivió ahí en el Ministerio de Hacienda. Por supuesto, y que decían incluso los bomberos, 95% de los edificios, tanto públicos como privados, no tienen estas condiciones. Entonces, son parte de los lineamientos que se deberían de seguir y que deberían de obligarse por parte de la institución, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, debería de obligar para que se cumplan todos estos requisitos y así la población esté segura, porque prácticamente estamos hablando de millones, cientos de miles o millones de salvadoreños que trabajan en edificios o en lugares que no cumplen con las condiciones y que pudiesen llevar hasta esta situación, como perder la vida, tanto que tal, lo que le pasó a esas tres personas. Uno que falleció en el lugar, otro que falleció en el Seguro Social y el joven que falleció también, que habría caído también, que cayó de la de Torre 3 a este incendio y que sabemos también otras decenas de personas que resultaron lesionadas acá en este incendio en el Ministerio de Hacienda. Lo que podemos mencionar, Néstor, es que este no es un capítulo cerrado, todavía falta mucho que decir respecto a estas evaluaciones que se han hecho y también si se está cumpliendo con todas las medidas de seguridad laboral. Porque eso es importante destacarlo, Néstor, porque a raíz de esta emergencia es que se comenzó a evaluar y a ver si realmente se estaba cumpliendo con estas disposiciones. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes para conocer si acá en el Ministerio de Hacienda se están o no se están cumpliendo con estos requisitos, porque sí, las personas van a ser un poco más seguras, sobre todo con lo que mencionabas hace algunos minutos, este problema también psicológico que pudieran ellos haber recibido por el hecho de que vivieron un incendio en lugar de trabajo y regresar al mismo lugar es algo que pudiera afectar también en la parte psicológica ahora que ya están en este lugar de nuevo, compañeros. Bueno, Néstor, gracias. Gracias por tu reporte. Por supuesto. Buenos días. Buenos días. Ahí tenemos la información respecto a lo que está pasando, compañeros, en el Ministerio de Hacienda. Todavía hay, digamos, aspectos que no han sido concluidos. El edificio todavía sigue ahí en las condiciones que quedó a raíz del incendio y ahora se pone la vista también en la otra torre, respecto al peso, respecto a las instalaciones eléctricas. Valdría la pena hacer una buena evaluación de las condiciones en las que están no solamente estos edificios. Ahí decía Néstor. Ahora se pone el ojo también en otros edificios públicos que también no se les ha dado el adecuado mantenimiento, que no se ha podido invertir nuevamente en ellos y que también podría correr peligro la vida de las personas que trabajan al interior. Y de igual manera el otro punto que mencionaba Néstor, las condiciones psicológicas, la recuperación de las personas que estaban en el lugar y que requirieron atención y que muy probablemente todavía no han terminado este tratamiento.